Es un peligro, es nervioso. ¿Y todos esos carros? Es la gente del comité. Te están esperando, quieren hablar contigo. ¿El comité? Buenas tardes. Sigan sentados, por favor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Siéntese. ¿A qué debo el honor de su visita? Es una cosa muy sencilla, Diego. Tú ya conoces a esos caballeros. Sí, claro. Bueno, pues son los nuevos integrantes del comité regional de cafetaleros. Ellos nos representan ante la Asociación Nacional. ¿Y en qué puedo servirles? Te repito que es algo muy sencillo. Sabemos que este año el Congreso Nacional va a ser en octubre. Y queremos conferirte el honor de representar a tu región y a nuestro comité en dicho congreso. ¿Yo? Pero eso les corresponde a ustedes. En parte. El comité tiene las facultades para delegar esta responsabilidad en alguien de su entera confianza. Y en este caso, te eligieron a ti. Me imagino que no nos irás a desairar, ¿verdad? Pues, me honran mucho con el nombramiento, pero me resulta imposible. En octubre no me puedo alejar de la hacienda. Es nuestro mes de cosecha. A nosotros no nos puedes poner ese pretexto. Sabemos lo que es una cosecha. Piénsalo. Nosotros quisiéramos tener tu respuesta antes de que acabe la semana. Por tu cosecha no te preocupes. Nosotros podemos venir y hacernos cargo. Afortunadamente ya pasó el peligro. Se está recuperando. Ahora lo único que necesita es reposo. Gracias, doctor. Con permiso. Pase. Enseguida regreso. ¿Te sientes, mi hermano? ¿Aquí? Sí. Todo va a salir bien. Te lo aseguro. Ay, qué susto nos diste. Doctor, ¿en cuánto tiempo creo que tú va a volver a embarazarse? Pues, no va a ser pronto. Tiene que haber un proceso de recuperación que en su caso es muy delicado por los antecedentes. Mira, Fabián, a tu esposa le costó mucho trabajo quedar embarazada. Así que es mejor que no te hagas ilusiones. Al menos por ahora. Con permiso. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Estamos con el principio. Va a ser muy difícil que Bárbara se vuelva a embarazar. Ahora más que nunca tenemos que cuidar a Diego. No te deben empezar la cosecha en la hacienda y si... su recolectora vuelve a aparecer va a ser fatal para nuestra familia. ¿Cómo vas bien? ¡Matilde! 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 Disculpe, me voy por aquí ya. ¿A Matilde y la señorita? ¿Matilde? ¿Cuál, Matilde? ¿Cuál, Matilde? ¿Cuál, Matilde? Pues muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias por tomarme en cuenta. Vamos a estar esperando tu respuesta, ¿eh? No se preocupe, ya lo estoy pensando. Que le vaya bien. Con permiso. Llega a mí. ¿Cómo estás? Siéntate. ¿Cómo... cómo va todo? Creo que mejor. Hace rato habló Diana. Parece que Bárbara está fuera de peligro. Esa es una buena noticia, ¿no? Sí. Me pidió que le hablaras. ¿Quieres saber en qué vuelo llegas para ir al aeropuerto a recogerte? Creo que se está volviendo a emocionar contigo. No me voy a poder ir, Diego. Don Manuel no aceptó ningún trato. Dice que el tabaco no me iba a servir para nada. Pero, ¿sabes qué es lo peor, Diego? Que Matilde le dijo que era mejor quemarlo. ¿En serio? Sí, sí. Así me lo dijo. Entonces, ahora, si no me encargo del tabaco, don Manuel lo va a quemar. ¿Te das cuenta, Diego, de todo? ¿Y qué piensas hacer? Tengo que encontrar un cliente, alguien que se interese por el tabaco y que esté dispuesto a trabajar con don Manuel. Tengo que devolverte lo que me prestaste. No, por favor. Ya tendrás tiempo para pensar en eso. Arregla las cosas como mejor te convenga y quédate aquí el tiempo que sea necesario. Solo te voy a pedir un favor. Avísale, Diana. Está esperando tu llamada. Sí, sí. Más tarde yo le hablo. Voy a ver unos amigos de Juancho, a ver si tengo un poquito de suerte. ¿Y te vas a México ya? No. Ya no tiene caso que vaya. Es mejor que me quede en la hacienda. Tengo problemas con una trilladora. Además, si voy, no me aguantaría las ganas de pasar a retorcerle el pescuezo al asistente de Fabián. No, no. Es que ya tuvimos nuestra primera discusión. Con razón dicen que se siente la dueña del cafetalero. ¿Por qué me dejaron vivir? Nunca me voy a perdonar lo que hice. Ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Trata de descansar un poco. Me dijo el doctor que si todo iba bien, mañana mismo te dábamos de alta, ¿no? Ya, mi amor. Mira, no te preocupes por nada. Así entre los dos vamos a superar esto, te lo juro. No te recupero, yo no sé, de viaje a donde tú quieras. ¿Eh? Tú ahora eres lo único que tienes.